¡Suscríbete! para jugar en la barra verde que eso se tiene que descargar hasta que pueda bueno, se tenga descargar entero y te saldrá esta modalidad de jugar World of Time está al día, vale eso se tiene que descargar entero mientras esperas pueda jugar al minijuego este que está bastante bien pero no os creáis que este que el minijuego es igual que que esto de aquí, no el minijuego no es nada comparado con esto esto mola muchísimo y vamos a ver, vamos a voy a explicar un poquito como va el juego se puede jugar online y mejorarlo a otro tanque cada tanque tiene sus características uno puede hacer visible en blanco otros pueden correr más y tener menos menos carrocería blindada y otros pueden tener la carrocería muy blindada correr menos y que el ataque sea muy bueno eso ya dependiendo de cada uno de los gustos y si sobre todo jugáis en equipo cada uno llevará un tanque distinto dependiendo de las características de cada uno también tenéis un garaje que ahora os voy a enseñar los tanques que tengo y como va cada cosa a ver si carga aquí tenemos los modos de juego que son multijugador, pelotón, entrenamiento en equipo y campo de prueba la verdad es que multijugador va bastante bien por ahora no he visto ningún lagazo ni nada y bueno estos son los 3 tanques que tengo vamos a ver si sale este es uno este es otro que este es el que yo más uso y este es otro vamos a ver si sale este es muy bueno para el ataque sobre todo este es el mejor que tengo este de aquí vamos a ver si sale a la derecha tenéis las características de cada uno la primera es la vida que tiene la segunda es el ataque tercero es si está muy blindado o no el cuarto es la velocidad quinto es si puede como se dice visualizar los blancos más fácilmente que el otro y el sexto el ruido que hace el coche bueno al disparar bueno el tanque más bien dicho como veis mira la diferencia que hay entre uno y otro se nota muchísimo y bueno también puede mejorar los tanques la edad al cuadrado en play xbox y aquí te saldrá paquetes que esto es para mejorar el tanque suministro para poner dentro del tanque algo que tú quieras por ejemplo está el kit de reparación grande botiquín de primer auxilio caja de cola bueno todo esto valdrá unas monedas que tú tienes yo tengo 230.000 monedas que la verdad que está bastante bien después tenemos equipamiento que tú puedes equipar aquí todo lo que tú quieras pero la verdad que cuesta muy caro no merece la pena luego podemos personalizarlo así que haremos tenemos estos camuflajes blanco y este verdecito con blanco que la verdad nos mola mucho y después tenemos aquí que podemos poner en el nombre que queramos nosotros aquí en el tanque luego podemos poner un emblema que tenemos aquí muchos la verdad sobre todo muchos militares para eso del juego también se puede aprender que la verdad no merece la pena venderlo 9.000 monedas te darían y te cuesta 35.000 monedas mejorarlo no merece la pena venderlo pero bueno vamos allá a echar una partida y para que veáis como se juega no porque la verdad mola muchísimo y esto es lo malo no porque como creo que en la beta es que no sé la verdad mira los jugadores que hay en cola 218 en cola la verdad que tarda un poquito en entrar pero bueno como veis ya ha entrado a veces tarda más a veces tarda menos depende la gente que haya conectado y bueno vamos a ver si podemos hacer una buena partida ya que yo creo que vendría muy bien sobre todo para que vosotros veáis como como se juega no la verdad que los movimientos son muy sencillos yo estoy izquierdo para mover el tanque hacia delante hacia atrás hacia los lados yo estoy derecho para mover la cámara y RT RT sería para disparar y LT sería para apuntar ahora lo enseñareis aquí tenéis todo lo que sale a la izquierda tenemos módulo y tripulación después las dos barras ahí recargando y la puntería vamos allá y abajo en el minimapa os saldrá en rojo los enemigos la verdad que estamos jugando online sí estamos jugando online vamos a ver y como veis se pueden romper los árboles que la verdad está bastante divertido vamos a ver compañeros como te digo yo esto ahí está y también se puede dar órdenes pulsando R L1 perdón y puedo decir todo lo que quiera por ejemplo seguirme y bueno negativo todo lo que quiera vamos a ver si podemos ganar esta partida que la verdad estaría muy bien y como ya he dicho antes cada cada tanque tiene sus características fundamentales no? para apuntar como he dicho antes sería vamos a botarle vale le hemos dado vale le hemos dado no, 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 no Y no puede ser que me haya quedado aquí, tío No, tío, encima tú me vas a matar Me cago en la hostia, tío Me he quedado aquí atrancado Vaya fail, eh No, tío, me vas a matar Juego de artillería, a cubierto No, tío, me has matado Bueno, aquí te sale la estadística, ya como me has matado Me enseñaré todo Si le dais al botón de cambiar ventana en el equipo Saldrá aquí las características de cada uno Yo, como veis, yo he matado a uno Y bueno, después cuando os mata Le da a la A Y regresa al garaje Y cuando termina la partida te dan todas las monedas Bonificaciones, ¿no? Que te han dado La verdad es que ha sido un poquillo fail Porque me he quedado ya atascado Y el tanque no subía Y bueno, vamos a esperar un poquito A ver si termina la partida Y podemos jugar otra, ¿no? Porque la verdad, que me he quedado con ganas La verdad estoy muy, bueno, muy, muy viciado, ¿no? Pero algo sí que estoy Podríamos probar este tanque si queráis Vamos a probar este tanque si queráis Bueno Vamos allá Vamos a meternos dentro de la partida Y ver qué tal Se juega con este tanque Ahora vais a ver la diferencia entre un tanque y otro Porque es que se nota muchísimo Sobre todo Uno dispara de una manera y otro de otro Otro corre más, otro menos Y bueno Vamos allá, hombre Venga, vamos si no tarda mucho Porque quiero jugar ya Espero que la verdad Los lagazos no se notan nada Pero nada de nada Y bueno A esperar un momentillo A ver si no tarda mucho Que quiero jugar ya Vamos a ver si no tarda mucho Si no me salgo y entro otra vez Vamos a poner este A ver si no tarda mucho Y aquí como veis Un cuadrado Bueno, un rectángulo Con toda la Vale Con toda la característica De la partida Ahí os dice El Los tanques que vayan Cada uno de ellos Ahí tenéis los tipos de 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 tanques que tenéis Tenéis tanques ligeros Tanques de apoyo Tanques antitanques Tanques intermedios Y tanques pesados Cada uno tiene una Una característica diferente Vamos a ver si empieza ya la partida Quiero jugar Venga, vamos allá Venga, vamos Yo digo la verdad Este tanque es la primera vez Que lo uso Pero este creo que Ahí está ¿Ves? Vamos a ver Este tanque Este tanque yo creo que Es de apoyo Vamos a ver Vamos a ver Que tanque es Y tú aquí en el minimap Puedes decir Si hay Un enemigo Vale Vale La verdad es que este tanque no me gusta mucho Vamos a ver si podemos ganar Por lo menos Por lo menos esta partida Este tanque es para que Limpiando el cañón Ah, ya entiendo este tanque para caer Este tanque es para Para atacar desde muy lejos Vale, a ver si podemos atacar Vale, a ver si se recarga ya Vale, no hay Ojo Ojo Que no han dado un disparo Tío, no han matado Anda que De un disparo No han matado Tío Ese tanque se fue Vale, la verdad es que ese tanque no me gusta A ver si me han dado ya el otro Han terminado otra guerra Y nos lo dan ya No, está bien batalla tío Joder Es que con este tanque no se juega Se juega con este Vamos a ver si termina ya Y podemos jugar No tío, no va a terminar Bueno, mientras Bueno, mientras termina otra batalla Vamos a jugar con este tanque Que con este tanque si me muevo mejor Que los otros Pero no se me da muy bien tampoco con este Bueno, pues estaba diciendo Aquí tenéis los tanques ligeros Que son exploradores y caza El app que es apoyo ¿Veis? El que tenemos nosotros era Eh... Apoyo Y... Cada... Bueno, cuando... Vale Nunca me dejan hablar Ok, vamos Como veis Al lado del nombre nos aparece un icono Que es el El... El... Tipo de tanque que tenemos cada uno Vamos a ver si podemos ganar este Vamos a ver Se meternán por aquí Los tanques vendrán por ahí Yo creo Vamos a ver si Allí viene uno Vale No me da Vale Recarga ya Vamos a ver si Estamos dando por el otro lado También Vale No, tío ¿Dónde está? No veo El enemigo nos está mirando No lo veo, tío Muerto No, tío No, tío Vamos a continuar aquí Es que... Es que... ¿Veis? Nuestros jugadores no están jugando bien, tío Es que no nos están... Visualizando a los blancos, tío Veis que... No están jugando, tío No están jugando, tío Pues normal Pues normal, tío Es que si no visualizan a los blancos ¿Cómo vamos a disparar? Ay, Dios mío A ver si han terminado la otra batalla Vale, ahí está terminado Debe ser el que yo quería Venga, por favor Que no tarde mucho Que quiero jugar O sea, por lo menos puedo... Ganar uno Porque es que voy a... Venga, vale Está empezado pronto Venga, vamos Francotiradores Flanquear Tanque apesado de asalto Vale, yo siempre voy con tanque intermedio Que es de flanquear Que la verdad Van bastante bien Vais arriba Bueno, al lado del nombre Como ya he dicho antes Aparecen los iconos De dependiendo De cada uno De... Tenemos enemigos en el área Elimínalos O trata de capturar su base De los tanques Vamos allá Vamos a silenciar esto Vamos a ver en breve A ver si podemos... Ganar Vale, este me ha pasado Me ha dado bastante bien Te hemos dado aquí 5, ¿sabes? Y como veis... A veces se destrozan las cosas Y a veces, ¿no? Vamos a ver si por ejemplo... Uff No, un toque más Vale, muerto uno Vale, otra más Vale, muy buena Ahí hay uno Nada, que el lagazo Que vamos, vamos al ataque Vale, es negativo sin querer Vale, y arriba Aparecen también los que están Muriendo los que dan Retrocede, retrocede Otro muerto No Ha llegado a otro muerto Uff Estoy aquí muy solo, tío Vale, vale Ese es bueno, venga O matado Si podemos ir por otro Buah, ese va muy loco, tío Ahora depende de nosotros No queda nadie más Ojo Matamos, matamos al otro Vale, vamos otro Quedan 5 suyos y 5 nuestros Vamos a ver También podemos meter aquí en su base No, tenemos uno detrás No lo hemos visto Buena 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 Joder, ahí viene uno No, tío No, no No, este va a matar No, tío Esta va a una bala, tío Vamos Hemos matado a 4 La verdad que está muy bien Vamos a ver Si podemos ganar Que va este apoyo, tío Bueno, que puede matarlo de la ojo Que va Bueno, gente Voy a dejar aquí el vídeo Solo lo he traído Este vídeo Para que Veáis el nuevo Bueno Un nuevo juego En el canal, ¿no? Que a ver Ojo Acaban de llegar nuevos Racklota Y está listo para Vale, bueno Como ya había dicho Voy a traer este vídeo En el canal Sobre este juego Por si queréis Agargarme al equipo Y jugar conmigo Y jugamos así En equipo Que la verdad es que se puede Con Vamos a ver Con el pelotón De hasta 4 jugadores Y bueno Ya sabéis Si queréis jugar conmigo Me mando una solicitud Me llamo Wanchi Y lo dejaré en la descripción del vídeo Y bueno Eso es todo Espero que os haya gustado Dale like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!